Hola, muy buenas noches. Para que se vaya a descansar bien informado, acompáñenos en el siguiente corte informativo de 10 noticias y conozca la información más relevante de las últimas horas. Acompáñenos. Con el proyecto Astromex, estudiantes de la Unicatch obtuvieron el segundo lugar en la décima edición del premio Santander en la categoría de innovación empresarial. La ciudad de San Cristóbal de las Casas participa en la convocatoria lanzada por la Unesco para pertenecer a la Red de Ciudades Creativas por la Artesanía y Arte Popular. Con el fin de mejorar la nutrición de las y los chiapanecos, la Unicatch arrancará un programa piloto en materia de capacitación y supervisión en los más de 400 comedores comunitarios de Cedesol instalados en la entidad. Se acerca el Día del Padre y ya los comercios empiezan a ofertar sus productos y servicios para festejar. La Profeco ha implementado un operativo especial para evitar abusos hacia los consumidores. La Lotería Nacional publicó el billete conmemorativo al 15 aniversario de la CONAM, que tiene como emblema la Laguna Nahá ubicada en la selva de Chiapas, así como la imagen de un jaguar ícono de la entidad. En información nacional, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente confirmó que la aplicación de los exámenes de evaluación para promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica para maestros de educación básica se realizarán este fin de semana. En Cultura, especialistas del INAH restauran ocho porticensarios, efigie que se encontraban en la exposición permanente del Museo de Sitio Alberto Ruiz Luyer de Palenque. Hasta aquí el corte informativo de 10 noticias, lo invito para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.